Hola a todos, bienvenidos a esta demo en la que vamos a mostrar el test de reconocimiento del locutor. Esta página web incluye las tres principales funciones que seguramente consten en la práctica final, así que vamos a demostrarlas. Vamos a empezar creando un nuevo usuario al que especificamos su nombre y una clave secreta y bueno, hay que aceptar que Flash use el micrófono y realizar una serie de grabaciones, en total aproximadamente un minuto, un minuto y medio. Para el propósito de esta grabación ya he hecho esas grabaciones, así que simplemente voy a clicar aquí y los dejo a vosotros que las hagáis cuando probéis el sistema. Al clicar en continuar se genera el modelo y se registra el usuario, así que una vez hecho esto y si todo ha sido satisfactorio podemos hacerlo bien con el usuario. Escribimos el nombre y parece ser que Flash y la aplicación para grabar el escritorio se pegan por el control del micrófono, así que voy a pausar la grabación unos instantes. Bueno, ya he realizado la grabación, vamos a escucharla. Lo que digamos es indiferente, lo que importa es el sonido de nuestra voz y las características de ella, las palabras no importan. Muy bien, pues una vez hecho eso, cligamos en continuar y se hace la evaluación. Así obtenemos unos valores que de ser mayores que cero se considera un acierto y de ser menores, pues un fallo. Las dos técnicas usadas son estas dos, pero no son muy fiables ninguna porque los modelos universales no son lo suficientemente complejos. Necesitamos más grabaciones y tiempo de procesado, pero esperamos mejorarlo. Ahora los próximos en probarlo, así es vosotros. Gracias.